¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El aterrizaje que llevó a cabo el laboratorio espacial Curiosity en el 2012, en agosto de 2012, no habría sido posible de no haber sido porque todos los aspectos relacionados con este particularmente complicado aterrizaje fueron revisados antes en un simulador. Este artefacto es el resultado de la ingeniería más avanzada de nuestro planeta. Se trata del Curiosity Rover, un vehículo diseñado y construido por la NASA para explorar la superficie de Marte en busca de indicios de vida. Se lanzó el 26 de noviembre de 2011 y llegó al planeta rojo hasta el 6 de agosto del 2012. Viajó 248 millones de kilómetros. Cuenta con una estructura que protege sus instrumentos fundamentales, como computadoras, cámaras, sondas que le permiten obtener la información del ambiente marciano. También está provisto de antenas, equipo de telecomunicaciones, baterías y fuentes de poder. Actualmente, el Curiosity se encuentra en Marte tomando muestras de suelo, analizándolas y enviándole información a la Tierra. En días pasados, encontró una muestra de roca y encontró minerales de sulfato, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo y carbono, elementos considerados clave para la existencia de vida. Hay un grupo de ingenieros que desarrollaron todo el ambiente completo del Mars Rover, desde el diseño de cada una de las piezas que componen el producto completo, el ensamble, y después lo llevaron todavía a la simulación, cómo va a funcionar el producto en su ambiente real de trabajo. Dentro de la simulación que se generó, se tuvo que pensar y trabajar, cómo iba a aterrizar. Desde el momento en que el Curiosity llegó a la atmósfera marciana, contaba con exactamente siete minutos para llegar desde ahí a la superficie de Marte. Para aterrizar a salvo, necesitaba llegar desde una velocidad de 30.000 millas por hora a velocidad cero, realizando una secuencia perfecta de acciones como la apertura del paracaídas, la separación de la cápsula protectora y el descenso del rover para hacer su primer contacto con la superficie. La computadora debía hacer todo esto por sí misma, sin que hubiera posibilidad de controlar el aterrizaje desde nuestro planeta. Para lograr este perfecto amortizaje, se hicieron previamente muchas simulaciones en los laboratorios de la NASA. Estas simulaciones fueron posibles gracias a un programa de cómputo creado por la empresa Siemens, llamado NX. Los ingenieros utilizaron el producto completito de PAPA para entender cómo iba a funcionar el Mars Rover en su aterrizaje. Yo creo que esa fue la parte principal de la simulación. Además, pues cómo se iba a hacer el ensamble, que todas las piezas se embonaran unas con otras. Todo el diseño del Mars Rover también se llevó a cabo con el programa NX. Como todo se trabaja dentro del mismo ambiente de cómputo, muchos ingenieros pueden hacer diferentes piezas, incluso de en distintas partes del mundo. El software permite tomar y evaluar cada una de las piezas, embonarlas y hacer simulaciones para ver que todo funcione correctamente. Además de los proyectos complejos, existen otros más sencillos que se pueden beneficiar con esta tecnología. El Mars Rover ha sido uno de los proyectos más importantes y más interesantes que hemos desarrollado con algún cliente. Tenemos clientes que desarrollan desde cosas muy simples como botones o cierres o alfileres o cosas muy sencillas, hasta clientes que están desarrollando aviones o equipo aeroespacial, como es el caso del Mars Rover. Recientemente, a través de su cuenta de Twitter, Curiosity dio a conocer que los análisis llevados a cabo sobre una de sus muestras de suelo indican que en la antigüedad, Marte podría haber soportado vida microbiana.